Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partir a la caja, en fin, ¿cuánto tiempo sin Ash Grey? Pero bueno, básicamente, sí, he vuelto. Tengo que, ya tengo planeado el siguiente bloque, es bastante, bastante extraño, de hecho yo, si me lo llegáis a decir hace poco no me lo hubiera creído, yo digo... Vale, pero sí, va a ser un bloque interesante, eso siempre y cuando todo salga bien, porque obviamente las ideas que tengo no siempre salen bien, así que no sé. Ya he empezado el vídeo diciéndose eso, esa curiosidad y pues eso, que básicamente voy a intentar avanzar en el Ash Grey porque obviamente está durando, pues eso, lleva 20 episodios, tal, son dos series, es decir, no es solo una. Y pues yo creo que deberíamos ir yendo ya avanzando en el Ash Grey, es decir, creo yo que ya, pues, a estas alturas, estamos a alturas bastante elevadas, pero yo que sé. Dos episodios voy a grabar en teoría ahora y me pueden servir pues para eso, me pueden servir para avanzar y pues además me faltan dos días, es decir, me falta 20... Ah no, me faltan cuatro, cuatro días, es cierto, es cierto, me faltan cuatro días, me faltan cuatro días, es cierto, pero bueno. Pues eres muy tonto, tío, eres muy tonto, ¿qué quieres que te diga, tío? Pues eres muy tonto, tío. Es que, tío, que asco me está dando el Charizard. Es que, ¿y cómo lo mato, tío, conyus? Es que eres el único que pude hacer súper eficaz. Tío, me toca las narices, de verdad. Es que, ¿y cómo quieres que lo mate? Con el... bomba este... Jolín, no me acuerdo bien. Disparo el lodo, tío. Pa, eso ataca tú, macho. Es que joda. Qué asco. Me le sacará no mode, tío. Y hacer esto y tendrá... verás, verás que todavía tiene él. Bueno. Muchas gracias con Yu por haberme jorobado al equipo tú sola. Porque es que me lo ha jorobado él solo, ¿sabes? No me ha jorobado nadie más, me ha jorobado él. Muchas gracias, con Yu, tío. O sea, si hubieras acertado, tío, todo bien. Pero bueno. Siempre igual, tío. Asco de Pokémon, de verdad. Estoy por quitármelo, eh. Estoy por quitármelo y poner al... Al... Al Snorlax. Porque... La pereza. Me mata de un crítico, tío. Basta de críticos ya. Basta de críticos, tío. Basta ya. Basta de críticos, ¿no? O sea... Pido, por favor, un poco de... De consideración hacia mi persona. Verás. Vale. Amarillo, bien. Yo qué sé, tío. Pues ataque a la macho, pero... Gracias por todo, con Yu, siempre... Siempre amigos, nunca in amigos, tío. Tócate, tócate lo que viene siendo ser lo blanco. No, pero me quedan cuatro días. Así que no sé si hacer dos episodios de Ash Gray, cuatro episodios de Ash Gray y grabaré algún vídeo random, no lo sé. Pero bueno. Por ahora ya tengo vídeos... Y ya está. Ah, no. Igual sí que me quedan dos. Sí, sí. Madre mía. Estoy en la mierda que sí que me quedan dos. Que me quedan dos vídeos, no cuatro. Bueno, soy medio... Estoy ahí furlando en la cabeza y me pierdo. Sí, sí. Me quedan dos. Así que bien. ¡Bam! 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 Dale ahí, ¡Bam! ¡Bam! Quiero un bonito y adorado repelente. Repel, 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 repel. Fuera. Que no queremos Pikachu-mones, hombre. Por favor. Se puede partir, uso el pico. Usamos el pico. No voy a comentar. No voy a comentar nada. Paso. No voy a comentar nada. O más. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, claro! Bueno. Estoy allí. Estoy en la verga. Sí, sí. Tú se me clavo cañón. Tú se me clavo... Me da cinco. Vale. Usa me clavo cañón porque me da que... Vaya, vaya, vaya. Vaya muerte más fácil voy a tener por culpa de la... Por culpa del bug, tío. Jolín, macho. Por culpa del bug y por culpa del conyú ese. Qué asco me da. Tiramos ataque... Eh, chicos. Tengo que tirar ataque arena. Tengo que tirar ataque arena. Hasta la muerte. Hasta el vómito. Ataque arena hasta el vómito, chicos. Ataque arena hasta la muerte. Perfecto. Me he recuperado vida. Perfecto. Perfecto. Ahora bajamos por tres. Clavo cañón lo falla. Perfecto, chicos. Perfecto. Una más. Protección. Tira protección. Perfecto. Otro ataque arena. Y ya en teoría ya está. Porque ya ha bajado cuatro. Así que... Ataque ala. Malicioso lo falla. Recuperamos todo al 100%. Perfecto. Vale, acierto malicioso total. Malicioso nos da igual. Malicioso nos da igual. Esa es lo que importa. Lo que importa es que falle el clavo cañón. Jugando muy, muy, muy táctico, chicos. Jugando muy táctico. Que no puede acertar clavo cañón. Lo siento. O sea... No. No puede acertar. O sea, estás... Menos cuatro. Es decir... Ahora, incluso más. Vale. Atrévete ahora, pringao. Me vuelve a acertar otro, tío. Es la polla esta. Pero vamos a ver. Eh... Hola, ¿por qué aciertas todo? Así como dato, eh. Perturbador, tío. Está acertando todo. Eh... Vale. Bien, bien. Acertando todo. Fantástico, me parece todo, tío. Vaya el malicioso. Perfecto, tío. Y a ver si puedes... Matarlo de una vez. Gracias, crítico. Perfecto. Siguiente... Aerodacti. Y ahora estoy... En la mierda. Afuera. No puedo hacer más. Es que no puedo hacer más. Es que no puedo hacer más. Mejor, tío. Mejor me llevan a... Me da igual, tío. O sea... No le puedo hacer nada, bro. No le pudo yo hacer nada a eso, tío. No puedo, es que... Decidme qué hago, tío. Decidme qué hago yo ante eso. Si es que el... Es que... Me la ha liado. Es que Conju me la ha liado, chicos. Es que... Madre mía, qué asco me da este Pokémon, tío. Ahora, fuera. Fuera. Lo odio. Lo repudio con toda mi alma, tío. Repudio a Conju con toda mi alma, chicos. Ya lo sabéis. Ahora ya lo sabéis. ¿Esto qué es? Tío, ¿puedo entrar rápido? Ah, vale. Esa mierda esta. Es que ya no sé ni cómo ir. Ya no sé ni cómo ir. Me he perdido. Ya no sé ni cómo ir, tío. No sé ni cómo ir. Ah, puedo hacer algo. Esto, espera. No sé si sale, pero... Y sí, chicos. Estoy haciendo un... Cómo ganar un combate, ¿vale? O sea... Por favor, o sea... Son dos protecciones seguidas, tío. Falla ya. No sé qué estabas haciendo acertando todas, macho. Vale. Voto... Voto este cambio, voto este cambio. Votemos el cambio. Tío. Bro. Tienes que fallarlo, macho. O sea... Pues nada. Ya estaría, tío. Tiene 55, por favor. O sea... Hola. Supersónico no puede acertar con dos ataques arena. La verdad es que me niego. Vale. En teoría, puedo echar otro. De tranquis, ¿vale? Nos recuperamos toda la vida. Ahora... Puedo otro. Bueno, que me la acierte ya es. Que me la acierte ya es. Que me la acierte, tío. Por favor. Me toca las narices que me acierte eso, eh. Me toca mucho las narices que me haya acertado, tío. Os lo juro. ¿Necesitas más, tío? ¿Necesitas más? Ya es por seis. Ya es por seis. Ya es por seis. O sea... Ahora ya no puede... Yo creo que no puede bajar más. O sea... Exacto. No puede. Vale. Es que... En fin. Ahora... Ataque X. Es la primera vez que uso en un bloque el ataque X. Os lo juro. Os lo juro. Bueno, en un bloque principalmente no es un bloque. Así que me callo. Pero... Sabéis a lo que me refiero. Es decir, es la primera vez... Jurado. La primera vez... Que uso un ataque X en un juego de Pokémon. Vale. Me baja la velocidad. Perfecto, tío. Da igual. De hecho, hubiera cundido incluso hacer un defensa X o algo. Pero bueno. Ahora lo más tarde. Vale. Amarillo. GG. GG por amarillo. O sea, está haciéndolo muy muy bien. No tengo defensa X. Caca. No tengo defensa X. Eso es caca. Eso es caca. Espérate, claro. Ataque arena. Obviamente. O sea... Vamos con el ataque arena. Porque me está bajando muchísimo la precisión. Es que no puedo hacer más. O sea... Es bajarle todo el rato. No me... No me puede dar. No me puede dar. Bueno. Me da. Venga. Dos. Venga. Lo acepto, tío. Incluso lo acepto. ¿Sabes? Lo acepto. Lo aceptaré, bro. Lo aceptaré. Aceptaré tu golpe. Aceptaré tu golpe. Bueno. Claro. Acierto otro malicioso. Me parece. Deplorable. Es que no voy a aceptarlo. Lo siquiera. Es que... No voy a aceptarlo. No voy a aceptarlo, tío. No voy a aceptarlo. Es que... Pero... ¿Por qué acierta los maliciosos? Bueno, mira. Me da igual. Venga. Va. Que sí. Pesado. No lo entiendo. Pero venga. Lo que tú quieras, tío. Lo que tú digas. Siempre lo que tú digas, tío. Nunca lo que tú no digas. No voy a gastar. Hago placaje y ya está. Si voy a usar protección. No gasto pp's. Que son necesarios. Nada. Y lo falla. Aleluya. Costó. Te hago otro. Me recupero más. Y ahora ya, pues... Es medio imposible que tú me aciertes algo. No voy a gastar más pp's. Vamos con mi ataque. Ataque ala. Y que sea lo que Willyrex quiera, tío. Vamos con stab. Vamos con... Con bastante precisión. Que no me aciertes el clavo cañón, tío. Es tan difícil. Por favor. Lo que hay que ver, eh. Lo que hay que ver. Es flipante. Es flipante. Flipante. En fin. Vale. En teoría ya no me ataca más. Ya está muerto, efectivamente. Bien. Está muerto. Perfecto. Y me queda... Kabutops. Kabutops a mi mismo nivel. Kabutops a mi mismo nivel. Aguante. Bien. Bien. Buen primer ataque. Buen primer ataque. Sí, señor. Buen... Muy, muy buen primer ataque. Has tirado Kabutops. Muy bien. Sí, me gusta. No. Encima crítico. Es que yo encima crítico. Es que yo encima... No me mata de una, eh. Lo falla. Bien. A lo que quería, macho. Perfecto. Perfecto, tío. Perfecto. Ya está. Ya le he tirado dos. Me queda una. Es que no me queda más. Ah, no me queda más. Solo le podemos hacer de... De precisión... Menos tres, tío. F. Lo aguanta. Lo aguanta. Vamos incluso a F8, eh. Vamos a F8. Por si acaso. Perdón. Crítico. Crítico. Sí, señor, tío. Muy bien, amarillo. Ahí estamos. Aguante. Perfecto. Perfecto. Hay que salimos de esta. Hay que salimos de esta. Mira, tío. La que me ha liado el Charizard. La que me ha liado. La que me ha liado el Charizard de mierda, chaval. La que me ha liado. Pues ya está, tío. ¿Cómo hacer que un combate de tres Pokémon de mierda que normalmente ganaría... ¿Cómo hacer ese combate de Kigo, chico? Madre mía. Lo que hay que ver. Y amarillo se ha merecido. Amarillo se ha merecido mucho en este combate. O sea, amarillo se ha merecido leveleo. Sinceramente os lo digo. Creo que se ha merecido leveleo. O sea, con esto que ha hecho se ha merecido leveleo. Yo creo que es mejor que Placaje. Aunque bueno, es verdad, era igual. Te daba igual en verdad, pero bueno. Yo creo que se ha merecido leveleo. Es decir, con Yu ya te digo yo que no se ha merecido leveleo ni se ha merecido una mierda. O sea, con Yu... Ah, caca. Con Yu caca. Pero no mode, por ejemplo, no mode al 44. Es uno de los más tochos. Y luego amarillo, chicos... Se la ha merecido. O sea, se la acaba de sacar muy duro. Se acaba de merecer muchísimo ese subidón. Ah, bueno, claro, que no puedo evolucionar. Vamos a cancelar la evolución. Vamos a cancelarla. Se queda así. Vamos a cancelar la evolución. A ver... A ver... Ahora... Pikachu... Y no mode... Ahí. Vale, tenemos dos Pokémon ya... A bastante. Me da que podemos continuar, pero madre mía. Madre mía tú, madre mía. Y ahora el repel. ¿Dónde estaba? Aquí. Perfecto. Pero, ¿y entonces aquí qué hay, bro? Ah, que no hay nada. Ah, que no hay nada. Vale, vale. Vale, vale. Si no hay nada, bien. O sea, yo creía que había algo. Por eso dudaba yo. ¿Cuánto íbamos? Dieciocho, madre mía. Dieciocho. Dieciocho, chaval. Nine Tails. Al cuarenta y cinco. Rayo confuso. Bien, Pikachu, bien. Bien, Pikachu. Eso me gusta, Pikachu. Eliminado, ¿qué dices? Eliminado. Vale. Y este señor, ¿qué me hace? Posok. Fantástico, tío. Fantástico, tío. Me ha parecido genuino lo que has dicho, tío. Un NPC como Dios manda, tío. De estos que deberían estar siempre presentes en nuestros juegos de Pokémon de hoy en día. Los juegos de Pokémon hoy en día siempre tendría que haber un NPC como ese. Siempre. Es ilógico pensar lo contrario. Total. Aquí, como sudamos de la tabla de tipos, como aquí se suda de la tabla de tipos, ¿qué más da? Bueno, igual un poco no sudamos tanto. Igual un poco no sudamos tanto. Pues sí sé que me va a sacar un este. Bien, vamos. Vamos a intentar que sea más rápido este señor. Vamos a intentar que sea más rápido. Si no, pues... F bastante tocha, pero... Vamos a intentarlo. Vamos a intentar que sea más rápido y que lo mate. Que mate al Graveler. Rayo Bruja. Bien, pescada, bien. Así me gusta. ¿Qué ha dicho Rayo? Bueno. Ya que se la ha sacado, vamos a intentar hacer la sacada máxima ahí fuera. Así estamos. Pues tal cual. Sacada máxima. Sacada máxima. Muy bien pescada. Así sí. GG. Sí señor. Buen Squirtle. Me rompiste y me golpeaste. Tenemos que... En el bosque. Pero no sé en qué bosque es. Pero bueno. Supongo que nos lo dirán. O se sabrá cuando llegue el momento. Así que... Vale. No he salido todavía de aquí, tío. Por favor. ¿Puedo salir de este sitio? ¿Qué mierda? Por favor. Te lo pido. Quiero salir ya, eh. Quiero salir ya del sitio. Qué pesa de... De... De túnel. Vale. Pescada me parece que tienes que sacártela de nuevo más o menos. Total no evoluciona. Así que... Golem. Ojo. Ah, bueno. Pero está el 40. Tendrá mejores stats, pero... Sabiendo que Squirtle no puede evolucionar, Squirtle tiene stats de evolución máxima, tío. Uy. Uy, el machoque. Uy, el machoque. Este no aguanta. Pescada ya no aguanta al machoque. Pescada ya no aguanta al machoque. Pescada ya no aguanta. F. Pero lo has hecho muy bien. Sí, señor. Así me gusta, tío. Más como tú, Squirtle. Más como tú, bro. Lo he hecho muy bien, lo he hecho muy bien. Así que no se le puede reprochar nada. Bueno, gracias, Hikerleni, amigo. Venga. Venga, vamos. Ya está, tío. Super Repel. Fantástico me parece que me lo desahora. Y para acá. Repelente. Ojo. Venga, va. Te hace ilusión, machoque. Venga. Venga, ya te ha hecho ilusión. Ya, ya, ya me tienes. Ánimo. ¿En serio? ¿En serio, brother? ¿En serio? Me rayaría yo. No retrocedas, vale. Bueno, no es muy bueno por mi parte lo que he hecho, pero si hace rizo defensa, me da igual. Además no tiene nada de tierra, según veo. Así que perfecto. Y hay que ir dejando el episodio ya. Pero vamos, que quería llegar yo a... Este muere, porque es super gigante. Y crítico encima. Eso ha matado a cuatro Parasects. Los cómodos. Un teléfono está sonando, ya me dirás, bro. Ya me dirás. Vale. Me alegro, eh, de que esté... Ahí. Quieres usar la balsa. ¿Cómo me estás contando? Un teléfono está sonando. Daisy. Oh, wow. Nos alegra de que te hayamos podido contactar, Dayago. ¿No nos recuerdas? ¿Recuerdas a las hermanas Sensaciones de Ciudad Celeste? Estamos buscando a nuestra hermana pequeña Misty. Sabemos que la has visto de vez en cuando en tu viaje. Si la ves, podrías darle un mensaje a nuestra parte. Necesitamos que vuelva al gimnasio celeste lo antes posible. Muchas gracias. Vale. Ni idea de dónde está la chavala. Pero visto la ha visto, la ha visto aquí, ¿no? Sí. Descubrimos que los ladrones no tienen roquete. Sobran los ladrones, pero los ganan son bien. Eh, mis hermanas me buscan. Solo viene aquí para que mi Horsi use la piscina del gimnasio celeste para... Use, supongo. Para que haga algo de ejercicio. ¿Qué querrán mis hermanas? Será mejor ir. Ok. Ah, bueno, claro que esto no es el gim... Bueno, sí. Pero me sirve igual. Calla. Bueno, Konyu ha pasado ya literalmente a nuestro gran amigo sexto puesto. O sea, Konyu ya no existe. Konyu no existe. ¿Qué pasa? Hola, estamos a punto de hacer un espectáculo bajo el agua increíble. Se llama la sirena mágica. Si quieres ver el espectáculo tendrás que comprar la entrada. Venga. Total, tengo dinero suficiente. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el episodio. La verdad ha estado entretenido. El combate ha estado muy, muy... Intenso. Pero bueno. Adiós.